Música Y protegida de la lluvia, del sol y en un lugar donde se puedan sentar y tengan manera de trabajar ¿Cómo te llamas hijo? Jesús Josué Acevedo Vásquez Jesús Josué Acevedo Vásquez Muy bien Jesús Josué, ¿y estás contento con tu computadora? Sí Sí, la usas bastante, la maestra Ruta te deja muchos trabajos, ¿verdad? Sí, a veces me deja bastante Muy bien Muy bien Regalamos el nombre de tu mami En el programa de eso, yo te gusta más No te han metido a los juegos, no has visto el de Fumac, Fumac Este de juegos, no has entrado a juegos ¿Y animales? ¿Has encontrado animales? No, 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 no Si tú te tuvieras que calificar de 1 al 5 usando la computadora 1 es que sabes que 5 es que eres experta ¿Cuánto te podrías de calificar? 3 3 No, no, no 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 ¿Qué llamas ocupas más de la computadora? ¿La cual es? La enciclopada La enciclopada es la que más Ajá ¿Y de ahí cuál otra sería? ¿A cuál otra te has metido? En educación, este... Historia ¿Historia? ¿Y qué te gusta de la historia? La prehistoria Ah, mira ¿Y si hay buenos materiales ahí? Sí ¿Sí? ¿Y alguno de algún juego? El matemáticos ¿Matemáticos? El tutmax, ¿verdad? Es bueno ese ¿Has investigado...? No No